Empiezas a sentir cosas que son más lógicas. La verdad, si vamos a sonar a boomers, pero los niños traen otro chivo. No es que sean más inteligentes, son más estúpidos. Está demostrado científicamente que generación tras generación se pierde IQ. Eso sí que no es ser boomer, está demostrado. Está demostrado por la ciencia. Si algún día sentís eso, no os sintáis mal, porque de verdad está pasando. Es que sean más inteligentes, para mí son más estúpidos. Están ahí embobados en el iPad. Son más sensibles. Más sensibles. Sí, porque estúpidos en cualquier generación, la verdad. Y hoy estos viejitos que... ¡Ay, señor! ¡Señor! Que porque tienen 70, tenemos que tolerar sus pendentes. Exactamente. Estúpidos en cualquier generación. Lo que sí siento que se perdió muchísimo es la imaginación. Porque ya no ocupan la imaginación, ya tienen todo. Si quieren algo de a qué pistolas, hay 45 juegos gratis, que lo bajas en 10 segundos y ya lo estás jugando. Siento que ya un niño, un centenial, no sale a fingir que está en una guerra en su patio. No, baja la aplicación. O sea, este pedo de que estás tú así, ¿te imaginas cómo vas a eso? Es que ya no tienes que fingir, mijo. Así está ya todo. Ya sales así. Así, 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 así. Como los Estados Unidos. Salte ahorita tantito aquí, porque veas que vas a ir así. Vamos a ver cómo fingir. Vamos a ver cómo fingir. Te mudas de Houston y dices, ¡qué realidad de veras! ¡Guau! Es la verdad. Ese niño podría jurar que sí disparó. ¡A huevo! ¿Verdad? No, ya le ves cualquier cosa. Ay, cabrón, no vendrá armado la criatura. No, si ahorita está cabrón. No, imagínate. Y a mejor me cae el hocico. No vaya yo a amanecer con un micrófono en saltón. Por andar hablando de mayo, ¿verdad? Esos niños ya nunca van a estar en la disyuntiva de, ¡sí te disparé! ¿Sabes por qué? Cuando jugaba ese niño era, ¡sí te di! ¡Sí te di! En Estados Unidos es, ¡ahí está la bala, güey! ¡Timmy, sí te di! ¡Ah, eso es lo soncillo! ¡Hombre, te pateas tanto pedo! Así todavía, así no como, ¡cálmate! Al rato se te cicatrizan. A ver, voy a leer esta que nos manda. Omar Vieira. Mi mamá quiso patear a una embarazada, ¡ah, caray! ¡Ah, cabrón! Resulta que mis papás tienen un departamento, el cual estaban rentando, a lo que una prima, por parte de la familia de mi papá, le pidió a mi papá que le rentara a ella. Mi papá accedió porque era de la familia, pero pasaban los meses y Fiona nomás no pagaba. Entonces mi papá le quitó el departamento, pero ya no lo puso en renta. Pasaron algunos años y mi papá se le ocurrió arreglar el depa para ponerlo en renta de nuevo, por lo que fuimos a limpiarlo y nuestra sorpresa fue que había gente viviendo ahí. El típico paracaidista. Mi papá lo quiso sacar y la familia que vivía ahí le dijo que no podían hacer eso porque ella le pagaban su renta puntualmente a la señora Fiona. Mis papás, emputadísimos, le explicaron a los señores que Shrek y Fiona no eran los dueños y que tenía que salirse con ellos, entendieron. Ellos entendieron y accedieron. Minutos después, mis papás fueron a ver a Fiona a su casa para armarla de pedo, pero yo imagino los señores que vivían en nuestro depa. No, 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 no. Espérame, porque ahí se me fue. No, lo que te decía ahorita de los estúpidos en cualquier generación. Es que me manda el escrito así. También se hacía así. Cuando uno ya no mira a mi hijo, hay que ver así, dale, dale. Yo imagino que los señores que vivían en nuestro depa les avisaron que iban los ogros, se escondieron en su casa y no daban la cara. Cabe mencionar que Fiona estaba embarazada. Cuando mis papás llegaron y vieron que esos güeyes no daban la cara, se emputaron más, sobre todo mi mamá, la cual empezó a patear la puerta para que abrieran. Eso hizo llorar a sus otras dos bendiciones y los delataron de que estaban escondidos. Fiona solo decía que estaba indispuesta y no se sentía bien para platicar de eso. Mi papá tranquilizó a mi mamá y mejor se fueron de ahí diciendo que no valía la pena. Qué fácil nada de decir, estoy indispuesto, ¿no? O sea, matas a alguien en la calle y te dicen, ahorita no puedo. Es que estoy indispuesto. Exactamente. No, no, no. Pero dijo, no sin antes mi mamá maldijera a Fiona y le dijo que mejor no saliera porque la iba a patear sin importar que su bendición estaba en camino. Pues es que no mames, o sea, tienes tu depa, ya no lo rentas y luego el hijo de la chingada que lo rentaba está cobrando la renta, no mames. No, pues ya eso es un abuso. Sí, eso ya es un abuso. O sea, sí es como para así patearla con todo y bendición, güey. También para qué quieres que venga un hijo igual de hija de la chingada que la señora. O sale peor. O sale peor y lo que vamos a hacer. O sea, bueno, pero es que también ahí es el nivel de carácter de cada quien. O sea, pues te digo, es que los papás de Nantes nos forjaron así como que arreglan los problemas en caliente. Sí. ¿Y cómo se arreglaban? A chingadazos, ¿a poco no? Sí, claro. O de cualquier cosa. Yo me acuerdo que mamá sí me decía, o sea, de que llegaba llorando y mamá lo primero que me preguntaba, ¿a quién te pegó? Pues dígase que fue de Elia la que me pegó. Bueno, ¿y tú qué le hiciste? Nada, ma, posán de pendeja. Va y le parte su madre. O sea, porque si no... Le parte su madre de Elia. Exactamente. Entonces, así era como solucionábamos. Ahorita no. Ahorita demandas, o peor, en el Gazebo. Ahí está uno. Ay, las que no pagan. Delia me pegó. Exactamente. Siete likes y le parto su madre. Imagínate, ahora sí es por likes. No, claro. Ahora sí es por likes. A mí me pasó regresando de Oaxaca yendo al aeropuerto. Casi no hay revoltos en Oaxaca. Y entonces me tocó ver que dos taxistas se hicieron de palabras. Eso es completamente real. Uno de ellos se quita la camisa. Ya cuando se quitó la camisa, no hay marcha atrás. Sí, ahí no van a decir. ¡Dale, un debate, pendejo! Sí. Oye, que por cierto, yo te quiero preguntar algo a ustedes, que los dos son hombres, machos masculinos. ¿Por qué los vatos cuando se van a agarrar de chingas, o sea, ¿para qué se encueran? Es lo que yo digo. No entiendo. Presumir ese cuerpo de todo lamentable no es nada intimidante. Al contrario, me preocupo por tu salud. Exactamente. O sea, o que quieren para que les agarren los pezones. O como para qué. O sea, las viejas cuando nos vamos a pelear, también eso me desespera. Luego, luego sobre las greñas. Sí. Estás viendo. ¡Suéltame, pendeja! Exacto. ¡Suéltame tú primero! ¡Suéltame, te suelto! Yo nunca me he peleado, pero sí he visto a alguna que otra mujer agarrarse y siempre se agarran del pelo, tío. Y eso tiene que doler que flipas. Yo lo de quitarse la camiseta nunca lo he entendido y siempre lo he visto en hombres. Y siempre, ¿qué? ¿Qué? A ver, que te parto la cara y te quita. Y yo, ya, bésense, por favor. En realidad, se quiere ventar. Sí, o sea, ¿por qué te has quitado la camiseta? Por suerte, también es cierto, nunca he visto una pelea entre dos hombres que digan, ya se van a matar y se han quitado la camiseta y ya. Me he oído mal. Y lo peor es cuando se meten vatos y suelta el chingado. O sea, o deja que me parta mi madre, o deja que se la parto yo, pero suéltame tú, cabrón. Pero no me agarres. Exactamente, pero los vatos siempre se van a encuerar o si traen algo, lo tiran y órale a cagos. O sea, ¿para qué hacen tanto pedo? Ahí te va el plop twist. Se quita la camisa y se empiezan a agarrar a chingadazos. Uno de ellos va a la cajuela y dije, ¿va a sacar una llave de cruz? ¿Saca un machete? Por Dios, como de metro y medio. Yo dije, no puede ser. Le suelta el machetazo al otro caballero que me sorprendió la destreza porque pesaba como 90 kilos y me dio unos 50. Se quitó el machetazo, que así dices, el instinto de supervivencia. Suelta el putazo y como en Mortal Kombat nada más le hace así, pasa aquí el machete. Segundos después le dice, no, ya ahí muere. Y dices, tiene toda la razón. El caballero tiene un machete. Yo no traigo camisa. Tengo todas las de perder. Claro, es que ahí muere o ahí muero. Exactamente. Pero si hubiera llevado camisa, se le atoran los botones. ¿Ves? Ahí está el error de encuerarse. Ahí está el error de encuerarse. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, pues ponte ahí y se le atora y ahí mero, órale. Lo descuentas en caliente. Pero me sorprende que los taxistas en Oaxaca no tienen llanta de refacción, no tienen llave de cruz, pero llevan un machete. Nunca saben. Pues es como aquí, ¿verdad? Siempre tenemos un abaniquito de mano aquí en Monterrey por el calorón que está haciendo, ¿verdad? No cargamos machete, pero pues uno se acopla según el hábitat. Según el entorno en donde estés. Exactamente. ¿Debería tú te has agarrado a golpes? ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Por qué fue la última vez que te pasó? La última vez, güey, allí en la colonia, unos vecinos ahí andaban y como que traíamos broncas. Porque sí, cabe aclarar que mi madre, ¿verdad? Era de las señoras la que les caía el balón a sus plantas y lo ponchaba. Entonces, así era mamá, la chingada. Porque a nosotros no... Si no voy a disfrutar, yo no voy a disfrutar nadie. Exactamente. A la que le dicen la bruja, ¿no? Sí, ándale. Pues mamá era ella. De que no, y que se andaban peleando y le hablaba a la patrulla. Así de que se andan peleando y lo peor es que daba dirección según ella. Lo que era anónimo, pero es aquí en la calle fulanita de tal y que no sea. Y si la patrulla no los encontraba, salía mi mamá. Acá, acá se están peleando. O sea, entonces pues como que nos tuvimos los enemistados ahí, ¿verdad? Y sí, la última vez nos agarramos, yo me agarré con dos mujeres ahí a chingadas, eso no te voy a decir. Pero por defender a tu mamá. Por defender a, pues a mi familia, pues es que antes así era, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, pues no, ya tengo mucho que no me peleo, pero, pues no, no descarto lora. No me sigas, eres buena al trompo. No me quiero tomar. Pues mira, tampoco te voy a decir que cabrón, como yo no estudié como para tirar fregadazos ni nada. Yo, yo soy de barrio, ¿verdad? Vengo de una colonia muy, este, como dicen por ahí, marginal, ¿verdad? Este, maldita lisiada, ¿verdad? No, este, de hecho, ¿verdad? Se cuenta así un pedazo de mi colonia que no estaba pavimentada. La tuvo que pavimentar y ya, güey. Casi creo, Terminó la quirérico, ya, un muestro de conquista. Oye, pues sí, sí sé ahí como que defenderme. No soy como de, ay, te la partí. No, limpio no te vas, de ojo escupida y lo que caiga, ¿verdad? Y mágale que te depiles porque de cualquier pelo se jalo. Qué buena es la. nos echamos otra. Esta, esa no. Qué capacidad de improvisación que tiene esta mujer. Y habla muy rápido. Sí. Y no se ha trabado ni una sola vez. Y no se ha tenido que pensar nada, o sea, es que, es que es brutal. Me sorprende mucho, o sea, qué frases tan ingeniosas, ¿no? Más baja que te depiles que de cualquier pelo te jalo, ¿no? Es como darle un punto más a lo que en realidad está hablando ella. Es increíble, ¿eh? Anónima, nos lo pidió en anónimo, nada más le dio a una chica y se llama Por chismosa te vas al DIF. Ok. Yo estaba en tercero de primaria cuando un día llegó la doctora de la escuela a mi salón a avisarnos que a partir de ese día nos revisarían a todos los del salón porque una compañera tenía piojos. ¿Llegaron a tener piojos? Eh... Sí, sí. Y te sientes... Siempre he hecho la culpa al güey que huele feo del salón, ¿no? Fue el pendejo de Carlitos, güey. Bueno, pero el olor a fundir. En mi salón había un chico que se llamaba Carlitos que de hecho lo llamábamos el Cacas de Carlos Caca. O sea, no lo llamábamos nosotros, yo obviamente no. Le pusieron el... Le pusieron el apodo, Porque estábamos, o sea, ya lo he contado varias veces, en clase, en medio de una clase, imagínate, matemáticas y que Carlos, teníamos cinco años o seis, se levantase, se bajase los pantalones y en el pasillo de la clase hiciese la caca como un perro y se subiese los pantalones y la profesora, que se llamaba María, creo. Ahí en plané. Que por cierto, no me caía nada bien. ¿Qué? ¡Carlos! ¿Qué has hecho? ¡Huele fatal! ¡Ay, no! ¡No sé qué! Y, literalmente, o sea, mesa, 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 en la mitad, ¿una caca? ¿Una caca de perro? ¿Llamaron a sus padres? ¿Fueron a dirección porque se hizo caca? No se hizo caca, o sea, la hizo ahí, porque una cosa es hacerte caca encima. Fue premeditado. Fue premeditado. Yo ya he contado que una vez sin querer me hice caca encima, pero eso no lo voy a contar hoy. ¿En el colegio cuando era muy pequeñito? De hecho, hasta el tobillo me llegaba cuando bajaba. Pero ese no es el tema. El tema es que él lo hizo a posta, se bajó los pantalones y los canzoncillos, hizo la caca. Es como si aquí se caga ahora mismo el delfín cuando venga un directo y lo hace ahí. O sea, en el colegio. Espectacular. No, la verdad, algún problemita tendría. Pobre Carlitos, ¿no? cuando... ¿Tú nunca tuviste en el cole eso de la higiene bucal que tienes como flúor para lavarte la boca y hacer gárgaras y luego tirarlas? Aquí en España no sé si en todos los coles pero en el mío pasó en el tuyo también o sea que podemos decir que en algunos pasaba por la mañana y por las tardes porque al menos yo tenía horario partido nos daban un botecito con flúor colutorio que sabía como un poquito a fresa y tenías que hacer la gárgara a todo el mundo y luego lo escupías y ya se lo llevaban. Y metías el papel dentro para que absorbiese, ¿no? Pues él se lo tragaba siempre. Él siempre se lo tragaba y lo regañaban. Fue culpa del flúor. O sea, ya sabemos científicamente probado que Carlitos se volvió un poquito más jara por beber flúor. Por beber colutorio. Así que por favor el que se lo esté bebiendo que deje de hacerlo porque empezará a cagarse por los pasillos de la oficina o del trabajo o de su colegio. Por favor. Fue el pendejo de Carlitos, güey. Bueno, pero el olor a fundido es esa parte. Igual en los piojos no se le acercaban el olor a fundido. Era como su ojo. Yo nada más llegué con un piojo aquí. O sea, nunca tuve el humor. Dicen que es de humor, de la sangre. Nunca se me treparon la cabeza pero sí llegaba así con eso. Uno así como... Uno ahí como que... Uno que se fue en el agua. Como prendeo. Así como que le dio hueva a brincar de cabeza en cabeza. Y digo, aquí me cuesta un rato. ¿Verdad? Y ahí lo llevé a mi casa. Timmy se llamaba. Timmy más corto. De hecho acaba de fallecer así que no me duermen. Lo enterró en el patio de la casa. Lo he criado, lo he criado con sangre todos los días. Así como así. Toma, Timmy. Toma, Timmy. ¿Qué ya comió, mi Timmy? Vea, vea. Saca la caspa para que te alimentes y hagas tu camita. Vea, gusto. Esa misma noche en mi casa al meterme a bañar vi un rastrillo y como buena niña mensa me corté las patillas pero obviamente quedó todo mal y se me veía... Yo era en silla de ruedillas. ¡Qué pendejo! Me corté las patillas pero obviamente me quedó todo mal y se me veía como si me hubiera mordido un burro. A la mañana siguiente en la revisión de Piojos la doctora vio que tenía las patillas trasquiladas muy feo. Me preguntó que qué me había pasado y yo por vergüenza dije que mi mamá se había enojado conmigo y me quitó las patillas de castigo. ¡No! Obviamente la doctora alarmada le contó a la directora ve, o sea qué nuevas épocas ¿no? Me cortaron el pelo y por eso ya le van a hablar a la directora porque no, se ve que hay un maltrato en su casa. Sí, sí. Las patillas hazme el puto favor. Oiga, su hija sí se ve súper pendeja con las patillas que así que no se sabe con respecto. No se ve bien le va a petar a nivel académico. La doctora alarmada le contó a la directora pero la directora antes de hablarle a mis papás le habló al DIF porque eso ya contaba como violencia intrafamiliar. ¡Guau! Que te corten las patillas güey. ¡Guau! Después de que la directora habló con los del DIF y los alarmara les habló a mis papás para saber su versión. Mis papás obviamente dijeron que no era cierto pero los del DIF me mandaron al psicólogo como tres meses por mentirosa y a mi mamá la hicieron ir al DIF a que probara que ella no me había hecho nada y que cada semana llevara un papel de la psicóloga donde dijera que yo estaba cumpliendo con mis terapias, el avance que iba teniendo y que todo estaba bien en mi casa. Llegando en la noche a mi casa me regañaron por chismosa y porque casi le quitaban la patria potestad me metieron un putazo que me fundieron el ojo. Madre mía. Sí, no mames, llegan después de meterte en ese pedo y ahí sí le dices ¿te quieres ir al DIF? Ahora sí le metes un putazo. ¡Vuelveles a llamar! ¡Vuelveles a llamar ahora sí! ¡Con razón! ¡Ahora con motivo! ¡Ahora con motivo! ¡A mí mis hijos me hacen eso! ¡No! ¡Joder! ¿Quieres que te demotivos, eh? ¿Para que llames al DIF? ¡Eh! ¡Vuelveles a llamar! ¡Vuelveles a llamar ahora sí! Voy al baño un segundo porque me estoy meando. ¡No mames! Yo me estoy meando igual. ¡Apóyame la dillante! ¡No! Vale, ve a Terpid. ¡No! De veras que si a mí me... Ahora sí le metes un putazo. ¡Vuelveles a llamar! ¡Vuelveles a llamar ahora sí! ¡No! De veras que si a mí mis hijos me hacen eso. ¡No! ¡No! O sea, mira, yo no les corto las patidas se las arranco a los cabrones. Sí, claro. Imagínate nomás, ¿no? Pues que si cada problema que la metió la pobre mujer... Porque le cortó las patidas. Además fue ella misma. Exactamente. O sea, pues si no se sabe uno anda rasurando, ¿verdad? Porque fue rasurada. Ni siquiera fue depilación. Esa fue rasurada, ¿verdad? Imagínate nomás. Pero pues no, ahí ni cómo defenderte, criatura. Pues sí, sí la cajeteaste, macho. Y aparte solita se fue a chingar. O sea, se compró tres meses de tener que estar yendo a terapia por nada más no decir yo de pendeja me la rasuré. Yo me acuerdo una vez que mi mamá me cerró la cajón en la cabeza sin querer, obviamente. Pero me metí un putazo. Eso crees, güey. Bueno, eso tú dices. A lo mejor tu inocencia de criatura te dio para pensar eso, ¿verdad? Como que cuatro en matemáticas. A lo mejor dijo, como la tele es de antes, que no jala, le metió chingadaso para que se viera. A lo mejor así se recetó el pequeño. A ver si sí la resuelve. Exactamente. A ver si se le iba a ver aflojado ahí. No sé, a lo mejor de la caída de cuando se cayó de la cuna, ¿verdad? Yo fue como que fui a decirles que mi mamá me había pegado, que fue sin querer y todos, no, ¿cómo que fue sin querer? Vamos a hablar con ella y seguro fue sin querer. Y yo, obviamente, no me voy a dar mi mamá pinche cajuelas. Y si sí, seguramente sí quería resetearme. Estoy bien. Sigo siendo un pendejo, pero estoy bien. Exactamente. No, pero hasta te encaminó bien porque ya te acabó convirtiendo en comediante. Imagínate que nada más eras medio pendejo. Sí. No, no, es cierto. Si estás pensando en pendejaras, es muy pendejo. Es correcto. Eres o no eres. Exactamente. No, yo sí fui pendeja, yo creo, porque, este, y demás, porque, este, mamá, cuando no encontraba algo, nos ha pasado que de repente los papás como que, ¿y dónde están mis cosas? ¿Y quién me las agarró? Y yo, no, ni siquiera saben de qué están hablando. Así pasó con unos boletos que teníamos para ir a ver a Tatiana, me acuerdo yo. Fuimos a ver a Tatiana y no encontrábamos los dichosos boletos que son tan los boletos. Pues ahí anda mi mamá, ¿y dónde los dejas? Y yo no los agarré, y te lo prometo que no los agarré. Pues no vamos a salir de aquí hasta que salgan los boletos. Chingazo y chingazo, ¿y dónde los dejaste? Hasta que yo empecé a recordar como que todo lo que yo había visto que mi mamá hizo. Le dije, mamá, no los pondría allá porque usted andaba allá. Fue los, míralos, acá están, y los chingalazos que me ha metido en la cabeza por pendeja. Y le dije yo, ¿y el putazo que me diste? ¿Qué? Pues sí, de nada. Cállate pendeja y vámonos que es bien tarde por su culpa, por no ir a buscarlos primero allá. Y aparte aplican la de, bueno, una de cal por las que van de arena. Exactamente. O sea, ese es el asunto. O sea, ¿cómo que, por qué somos caleros? O sea, no entiendo por qué tenemos cuál cal, cuál de arena, porque ni hay playa. Tenemos que hacer arena para cribar, para construir calles. Es como, es la sensación de súper imbécil cuando llegas a una tienda y no sirve esto, le estoy aprieta y aprieta y aprieta una porquería y te dice el encargado, es nada más hacerle acá y ya jala. No me explican. No necesitas ser niño. Tampoco tú me dices. No necesitas ser niño para hacer eso. Mi esposo Rigoberto, le voy a contar aquí la anécdota rápido. Mi esposo Rigoberto, ahora en pandemia estamos con las clases en línea de las criaturas. Yo estoy en el lado de preescolar con la más chiquita que tiene cinco años y él está con Rigoberto de diez años, de once años ya. Oye, pues total que no teníamos internet y no teníamos internet. Cinco días pidiendo las tareas, yo en friega y que porque no tengo internet. Oye, marcándoles de la compañía, oigan cabrones, pues qué les pasa hasta que me mandaron un fulano. Fue y dice, disculpe, ¿quién desconectó este cable? No. Es que este cable es el que trae todo. Todo el tiempo tuvieron internet. Los volteo yo y le hace Rigoberto. Ah, a lo mejor fui yo. A lo mejor. Porque andaba conectando el otro modem, me daba para allá, para el otro cuarto y yo, o sea, quedé como una vila estúpida porque primero me cagoteé al vato de la compañía. exacto. Pichita internet culero. No vale madre, que qué sabe qué. Y era este cabrón pues ya nada más, ay, una disculpa. El pobre del técnico, pero no fuera para cobrar verdijos de su pinche madre. Exactamente. Sí, señorita, sí. Efectivamente. Hasta le hice un lonche, un sándwich para que se lo llevara. Mire, para el calor, porque, ay, ya de haber tocado varias como yo, con mi esposa estúpida. No hay toda la situación que sea. ¿Me indica dónde está el modem, señorita, por favor? Sí. Es nada más ponerle aquí. Es nada más enchufarle, o sea. Ya decía yo que era por ahí. O sea, eso, cagotearte a alguien y darte cuenta que todo en realidad recaía en ti y como ni siquiera te atreves a aceptar del todo el no, fui yo un pendejo, como que le quieres encontrar un ángulo de, es que también, o sea, ustedes deberían de decir, es un principio, ¿no? O sea, también, o sea, ¿quién iba a saber que donde dice on, si lo quitas ya no funciona? ¿Por qué no lo soldan el chingao cable? ¿Por qué no lo soldan? ¿A poco no piensan que eso es una importancia? Y todavía dicen, piensen en que también uno es pendejo. Exactamente. ¿Piensan que los niños le pueden mover? ¿Por qué los niños? ¿Qué tal si el niño se me tropieza? ¿Verdad? Y viene y lo desconecta, ¿sóldanlo? Inviértanle en un cautín, ¿verdad? O algo chingao. Sí, que pierdan todos menos uno. Exactamente, pero pues bueno, ya qué chingao le hacías y ya estaba bien cagoteado al pobre hombre. Le mando saludes. Saludes al chingao. Saludos, saludos, señor Rico Berto.